Hace un par de semanas, el puente peatonal que conecta los municipios de Valle de Chalco e Ixtapaluca, situado en la avenida Alfredo del Mazo a la altura de Puente Rojo, fue rehabilitado por las autoridades municipales de Valle de Chalco. Sin embargo, esta obra no incluyó el alumbrado público, ocasionando que por las noches ese lugar luzca en completa oscuridad. Canal 6 TV visitó el lugar para constatar las denuncias recabadas por parte de los ciudadanos que acudieron a este medio, quienes dijeron temer por su seguridad por la falta de iluminación. La gente más que nada tiene el temor de que aquí los asaltenen. Si está bien oscuro, pueden salir unos trateros por ahí. También la presencia de los elementos de seguridad de ambos municipios colindantes es casi nula, de hecho, solo hay un vigilante en la zona. Sin embargo, otro aspecto al resaltar es que a pesar de que está prohibido el paso de motocicletas en este puente, esto no ha impedido que muchos de los conductores de vehículos de dos ruedas lo hagan, pues durante nuestra estancia en el lugar pudimos observar en reiteradas ocasiones el paso de motos, sin que nadie se los pueda impedir. Finalmente, los usuarios que transitan todos los días por ahí llamaron a los gobiernos municipales de Ixtapaluca y Valle de Chalco colocar más iluminación pública y reforzar la seguridad en la zona. Estaría chido poner unos postes para alumbrar y así evitar algunos asaltantes por ahí. Es muy indispensable, sí, porque ya la noche se da cuenta, para allá pues está muy peligroso, está todo oscuro, es muy indispensable el alumbrado. Pues sí, aquí hace falta el alumbrado y pues aparte pues que sea un paso exclusivo para el peatón y un paso exclusivo para las motos. Para Canal 6 TV, Rigoberto Santos.